Salgo sin mirar atrás, yo aquí vine para hacer mucho dinero Díganme cuál es el plan, y empecemos a trabajar Así es como me muevo, en puro carro nuevo, la nueve en la cintura Y el dinero en el maletero, ya soy viejo para este pedo Mira cómo ha pasado el tiempo, en el negocio me hago viejo Un pasado difícil y del presente no me quejo Parejo, ya no hay confianza pa' ningún pendejo Se rumora que a mi chompa ya le pusieron precios Yo sigo controlando como un pinche traficante Pa' jalar como yo, necesitaría escuelearte En este pedo no se piensa, se hace Pa' muchos conocidos, yo soy el señor H Sacando en Texas, que me busque el que me quiere Que le calen a la verga, yo tengo pa' responderles Ando bajado, pues es parte de este jale Si me tiran, yo les tiro, a mí también me vale madre Ya domino, a dónde me llegó el destino Soy culpable de mis actos, yo forjé mi camino Por eso piso macizo, por donde sea que me paro Y nunca agacho la cabeza, tampoco los de mi cuadro Mi sonrisa no se borra con los golpes de la vida Si me caigo me levanta, mi viejón que está allá arriba Me da las fuerzas cuando sabe que requiero Por eso es que no me aguito, sigo traficando fierros Nadie conoce mi historia, como son buenos para hablar Pinche gente pa' no chonas, se preocupan más por uno Que de sus pinches divas La verga, yo sigo puro pa' arriba, yo soy el H Nadie me tumba del viaje, yo sigo haciendo lo mío Bien firme, pase lo que pase Nací pa' esto, yo controlo Y no ocupo mucha gente, también sé trabajar Se construye mirar atrás Yo aquí vine para hacer mucho dinero Díganme cuál es el plan Y empecemos a trabajar Así es como me muevo Tan en puro carro nuevo La nueve en la cintura Y el dinero en el maletero Ya soy viejo para este pedo Yo las puedo porque las puedo Y andado calentadas, esos del pinche estado También los verdes, pero nada comprobado Se van a topar al diablo Ojalá y se animen y se metan con el vato equivocado He ganado mi puesto, por eso se me respetan La oficina no se meten, me van a pagar la cuenta Porque la traición se paga, yo no ando con mamadas Y los ayos no la cuentan y es piso pa'l que la caga Me tienen chingo de envidia Pero como soy cabrón no me afecten la vida Ni que me agarraran las manos Yo no mato, pero si lo merecen, sí lo hago Y no voy a parar hasta que Dios me lo permita Le voy a echar chingazos con toda mi racita Con los altos mandos seguimos trabajando Yo tengo la luz verde y acá ando controlando Mi carnalito el Diego, sé que eres de refuego Pero allá te ocupo controlando todo el pedo Ya después te arrimo pa' acá donde me encuentro Usted sabe que me apoyo, siempre lo tendré bien puesto Tengo sin mirar atrás Yo aquí vine para hacer mucho dinero Díganme cuál es el plan Y empecemos a trabajar Así es como me muevo En puro carro nuevo La nueve en la cintura Y el dinero en el maletero Ya soy viejo para este pedo Yo la puedo porque la puedo Y el que dos razas Es el comando ¿Quién más? ¿Quién más? Un acadélico La segunda Pal señor H Y un saludo de parte de él Para su reinota Su princesa Tarahí Rojas González Para su tercera yace Su jefito Martín Arenas Descansa en paz Sus dos abuelos Tomás Y Santito Para su carnalito el Diego Pal José Mesa Hasta Arkansas Palcoacito el Borrego Hasta la finiquera Pa' su jefito y sus carnalas Hasta el corazón de México Un saludo para toda su familia De marcha a Texas Es el comando 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 Gracias.